Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Escrito en el Agua. La novela con la que Paula Hawkins vuelve a hacer gala de un encantador despliegue de juegos psicológicos que mantiene al lector envuelto en un manto de misterio y expectativa. Clave número 1 La novela la publica en la editorial Palmetta con un formato en tapadura con sobrecubierta. Tiene 556 páginas que os dejarán pidiendo más. Clave número 2 La novela trata de Jules que vuelve al lugar donde pasó su infancia donde su hermana trabaja recopilando información sobre mujeres que fallecieron por ahogamientos varios y ariopintos en el río que corre junto al pueblo. Jules tendrá que averiguar si esas historias llenas de pesar son lo que ha llevado a Neil hasta el otro lado o si hubo un motivo distinto. Clave número 3 La trama goza de ese tipo de carácter bastante huidizo, esquivo, un pelín juguetón que mantiene al lector a las páginas. Pero es el escenario donde tiene lugar lo que realmente le confede ese carácter invocador a la novela. La autora plantea un acto de intriga en un entorno con carácter y con la personalidad suficiente como para tomar un notable protagonismo influenciando a los personajes y a la propia trama. Clave número 4 Es una historia llena de personajes, alguno de ellos sorprendentemente bien desarrollados teniendo en cuenta la sensación inicial es de que tenía un elenco bastante abarrotado, lleno de personajes estereotípicos que no entraban con toda la fuerza posible al juego psicológico que pretendía llevarlos la autora. Clave número 5 Una de las facetas más importantes de esta novela es la capacidad para empatizar que brinda el lector haciendo de los personajes, la ambientación, la intriga y el juego psicológico un puñado de elementos que bien combinados consiguen dar de sí una novela accesible sin caer en la simplicidad ni en un desarrollo demasiado directo. Clave número 6 Lo mejor de la novela ha conseguido ser el juego de intriga que es muy acertado en términos generales, algunas de las facetas más escandalosas de la novela No me parece que haya terminado de jugar todas las bazas que podía haber jugado pero no ha estado nada mal para mantener pendiente al espectador pues de lo que va a pasar a continuación. Se apoya en la historia de fondo, en la leyenda y en otros elementos del entorno que condicionan el contexto y la dirección de la trama. Por otra parte me parecía que había demasiados personajes con los que desarrollar diferentes hilos de la trama y eso me ha dejado esa sensación de no haber ahondado plenamente en ninguno de ellos creo que podía haber seguido explorando y equilibrar un poco más la importancia de sus personajes. En definitiva es una novela agil que engancha fácilmente al lector y lo cierras con una sensación interesante de haber traspasado una frontera. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña en el blog. No olvidéis compartir en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído o por qué os da mala atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle un like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo. Chau.